tengo que mirando el mapa la huerta está acá abajo ah pues si es aquí claro tonto de mi señal, ya le traigo las 5 hojas los hogar que has recuperado todas las hojas doradas, mueve esta estatua y encontrarás tu recompensa a ver que me van a dar todo esto por una caracola bueno todo sea por la espada poderosa no 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 y nada más. Creo que no es por ahí. Lo podré lograr estaba cerca. ¡Ah! Lo logré. Tenemos tres. ¡Ah! 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 Los secretos duermen en la tierra bajo tus pies. Tenemos la llave. Vale. ¡Ah! La zona me la abrió. Pero no pude. Tengo que regresar por donde venía. Por acá. Este no creo que pueda volar más arriba, ¿eh? Pero sí se aleja. Vale. Tiene que más morra. Se abre con uno de estos. Bueno. 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 Tiene que más. ¡Vamos! Ya vamos a poder abrir esas. Voy a acabar con esa galatina. Hay tres puertas con llave. Una llave. ¡Vamos! 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 Oh no, esto se va a caer. Oh no, esto se va a caer. ¿Tienen que matar primero a este? Ok. 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 Se apaga la... Ok. 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 No, 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 estuvo de más el, a ver. Esta se me hace. Aquí no puedo pasar. Aquí no puedo pasar. Tenemos dos. Un cofre. Mira, aquí hacen falta tres llaves. Y acá hacen falta cosas también. Un cofre. Un cofre. Un cofre. La piel de un monstruo es impenetrable. Haz de tragar explosivos. Se será favorable. Ok. Para de aquí, bajamos y aquí había un cofre. Un cofre. Un cofre. ahí está y ¿qué? Rayos Ah, ok, ok, ok Estos tragan las bombas No, I'm chest O sea, las puedo aventar también, eh Ay, no Se la trago Ok ¿Quiere comer? ¿No quiere comer? Ahora sí Ven Obtuviste las botas de Pegaso Mantén oprimido L para correr y saltar lejos Ok, con eso lo rompo Bueno Vale, ya estaría Ya sé Ya tomé vuelo No sé si de aquí Voy a poder Creo que sí, eh Voy a poder unicar Sí, señor Vale, sí Este juego y sus animaciones están geniales La llave del boss Ok 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 La brújula Hacen falta, eh Una última llave Perfecto Vale Vale, vamos entonces No 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 Para acá No 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 Me avienta A ver. No. Ok, ok. Ok, ok, ok. 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 Pero ya me voy de aquí. Me da nada. Ok. Mocos. Esto es lo que no podíamos agarrar, ¿no? Ok. Ahora sí. Seiscientas rupias. Ok, vamos al portal. Ok, vamos al portal. Bueno, te obligan a hacer toda la mazmorra, eso sí. No sé si tengo que correr. Ok. 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 Oof. No, no, no. No hay nada. Me tenía que pegar ahí. Fisco culo. No hay nada. Ay, Dios. Yo lo tengo que cortar aquí a la mitad. No hay nada. Ahí está. Ok. Ok. Ah. Bueno. Pues ya estaría. Vamos. Campana del mar. No hay nada. 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 Vamos. Campana del mar. No hay nada. Llevo. Donde cae el agua. ¡Vamos! Vale, vamos a la aldea de vuelta. Para ir a la aldea tenemos que ir por acá creo. Ya puedo ir cargando, ya puedo ir más rápido. ¿Aquí puedo ir a la aldea? No puedo. Oye, aquí no. Sí, sí, sí. Ya podemos regresar aquí a la aldea. A ver. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, rompías. Se puede romper. Tenemos la ocarina. Salimos. Oye, me gusta tocarina. ¿Me acompañas mientras canto? No. 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 conmovedora, ¿no crees? ¿Quedó grabada? Claro. Ok. No olvides esta canción, te recomiendo que la toques de vez en cuando para que se mantenga fresca en tu memoria. Ahora, tendríamos que juntar 900 rupias. Para comprar el arco, creo. 980. La forma más fácil es sacar aquí con la garrita, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Voy a guardar y voy a farmear las rupias que me faltan. Ya no son muchas. ¡Gracias! Ok Ok Ok, la agarro, eh ¿Cuál es la? Morada Ay, no puede ser No puede ser Así no la riego Tengo que conseguir la piedra, además Está bien, eh No me trolees, Garrita No me trolees Ahora sí la agarré bien Vale, ya gastamos 30 de rupias A ver cuánto me llevo No me puedo llevar esta No me puedo llevar esta Hay que conseguirlas Estas son 50, ¿no? Vale, me gasté 30 Recupere 20 Y estas 20 40 Puede que lo haga así Voy a intentar Una vez más Nada más conseguir La piedra Ahora que tengo dinero Y listo Híjole No Híjole No Vamos a probar de nuevo Ok Ok La conseguí A la segunda la conseguí Bueno Eh Vamos a darle que queremos probar de nuevo Nada más para hacer lo de las rupias A ver si me llevo las dos rupias Y ya estaríamos del otro lado casi, casi, eh Hoy sí se ha alargado bastante Pero esto está entretenidísimo Esto con las garras Ya es mía 980 980 980 es lo que necesito 980 es lo que necesito Ahí estamos Ahí estamos Podremos llevarnos el escudo Ya tenemos un escudo ¿Para qué? Hacemos al tonto Solo vamos por Otro Utilice una piedra saliza Emite una extraña energía Dice Solo necesito Unas poquitas más Gente, guardamos aquí Ah, ya hay una pieza de corazón Lo voy a intentar conseguir Ok Híjole no Va a ser más difícil de lo que esperaba Un intento más Se tarda un poquito en En conseguirla, eh Entonces A ver Ahí estamos Agárrala Mira Mira, si me la deja ahí Creo que lo hago, eh A ver No me la muevas Ay, 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 ay Ya la tengo Ay, 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 ay Ya la tengo Vaya estrategia Mira Vamos a intentar llevarnos de una vez Las rupias Esta no creo que la consiga ¿O sí? ¿O sí? Se me da esto de las garras, eh Un poquito de más a la derecha Pero no hay problema No hay problema Ya la tenemos Mira, ahí se va a acomodar Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Necesitamos 980 Tenemos 890 Me faltan 100 890 Pero yo guardo aquí Tenemos gente El día de mañana Descansen Buenas noche Voy a tratar de sacar ya de una vez el El Arruques Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver